La grabacusación en contra de Jairo Vera por parte del director creativo La tarde del anterior, miércoles 18 de octubre, a horas de la tarde, 15, comunicador que se desempeña en la creación y dirección de elementos audiovisuales, realizó un fuerte descargo en contra del famoso artista proveniente de Sarronavia, Jairo Vera, quien además está próximo a realizar su primer Movistar Arena el siguiente 15 de diciembre, para el cual estaría buscando tres cantantes emergentes, los cuales puedan mostrar todas sus aptitudes en dicho evento. Ya pasando a lo que les interesa, el director creativo subió un post en su cuenta de Instagram, en donde se refiere a Jairo, por el que acusa al joven de no pagar unos trabajos que éste le realizó, pasando así más de nueve meses de deuda. Escriben para trabajarle cosas rush, les resuelvo rápido y no pagan, ya van nueve meses, sean más responsables, dejen de jugar con las personas, sentenció manifestando su disconformidad. Pero al poco tiempo dejó un mensaje reflexivo a todo su público, desde una visión artística que busca comprender a los cientos de miles de trabajadores que se dedican a este rubro. Lamentablemente para las personas que nos dedicamos al arte, la industria de la música en Chile es una mierda, los artistas acá creen que porque tienen números y plata, están encima del mundo, les falta mucho aún, aunque no lo quieran ver, y se parte respetando a las personas que trabajan contigo, finalizó. Pero ¿y tú qué opinas de esto? Pequeño espacio para contarles que voy a empezar a hacer un contenido, recomendando a artistas y escuchando su música totalmente gratis, para que me hablen a mi cuenta de Instagram y puedan tener más visitas. Si ya quiere un video único y personalizado, obviamente tiene un precio. Eso, muchas gracias por quedarse hasta aquí.